Valoración positiva, muy positiva. El tiempo es cierto que nos ha ayudado. El trabajo coordinado entre todos los que han intervenido, no me gustaría dejarme a nadie, pero mi agradecimiento es sincero, empezando por nuestras brigadas municipales, que han estado trabajando mañana, tarde y noche, de forma incansable. Protección civil, bomberos, nuestra policía local. La Junta de Cofradías, donde en coordinación absoluta con el Ayuntamiento de Cartagena hemos estado trabajando de forma conjunta para tener, yo creo que una Semana Santa espectacular, donde no ha habido ningún contratiempo que sea merecido de resaltar y donde también es cierto que estoy esperando a que nos pasen los datos de ocupación hotelera y del reporte en cuanto al impacto económico en nuestro municipio, que ya me atrevería a adelantar de forma no oficial, como he venido hablando y conversando con los hosteleros y hoteleros de la ciudad, que parece ser que todo apunta a que ha sido una muy buena Semana Santa, en todos los aspectos. ¡Gracias!